Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches, Araceli. ¿Qué tal? Bien, por acá. ¿Usted qué tal? Pues gracias a Dios. Bien acá, iniciando semana. Iniciando semana, ¿verdad? Sí, caballa, iniciando semana. A ver qué dice Dios. Primero Dios, tengamos una buena semana. Así es, caballa. Me gustó de verla. Gracias de igual manera. Gracias igual. Vamos a esperar mientras conectan los otros jóvenes. Sí, vamos a esperar un ratito. Está bien, entonces. Buenas noches, Wilberto. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Aquí estoy tratando de compartir y no tengo esta opción. vamos a ver. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Un momentito, por favor. Buenas noches.